¿Qué onda, Rosa? Aquí el Melek, en un nuevo video, gente Un Tryndamere, ¿por qué? Dos cosas, tenía ganas de probar, quiero testear una bill No sé por qué me está pidiendo Liche a este vato, pero bueno, lo voy a lichear, creo Eh, quiero testear una bill Y aparte son las 4.40 de la mañana Y no he grabado, o sea, bueno He intentado grabar, pinches juegos han sido Horribles, cabrón Entonces dije, pues, ya Le soltamos un Tryndamere y sobres La verdad no me gusta Lichear, güey, jamás Siempre quiero aprovechar el level 1 Wukong medio te mete el dedo Depende de qué tan bueno sea, pero este no trae Ignite, así que creo que puedo Machearlo, no sé qué se subió De primero, si se subió Q Creo que lo puedo matar Uy, ¿cómo? ¿What? Oye, ¿qué pedo? ¿Oh? ¿What? Uy, estoy comiendo un montón de daño Man ¡Oh! No, güey, no me subí la Q O sea, literal el Uno de daño que me Que me Que me dio Fue lo que faltó para matarlo, ¿sabes? Ok, ahí tiró clon Ay, güey, no lo maté, cabrón No sé por qué se subió clon de primera La verdad Aquí el vato se va a ir bien Daiviado, no tiene clon Uy, bueno, dije Si me llevo el canon, pues Word, pero al chile tengo que Pushear esto en corto para Poder matarlo bajo torre Ok, ya se murió No sé ni por qué Osteo, la verdad Pero bueno Está bien Igual salió aquí Güey, todo eso Se hubiera evitado Si hubiese Me hubiese subido la Q Antes de hacer el all-in Level 2 Güey, si este vato Me pelea Me lo zumbó, mamón Oh, man Creo que Trollé Bueno, da igual Voy berserks La vil es Dos ítems que me gustaron Cómo se escuchan juntos Y me lo voy a hacer Rompeavances Rompecascos Aunque no sé si rompeavances Sea lo mejor Contra eso Bueno, tienen Jin Y tienen esto Y tienen esto Y esto Está muy bueno Rompeavances Esto también Pero contra esto No creo que rompeavances Sea lo mejor Pero pues Rima Así que lo vamos a hacer Subirsen corto Bueno, me morí una vez Soy un imbécil Pero la verdad Igual estoy mamado Y sé jugar a LOL Entonces Todo bien Seguimos Chileamos Güey O sea, la flipé un montón Y es que O sea, probablemente Esto es como consejo Güey De jugador de trimere La verdad Ese tipo de trades Yo llego a critear Una vez más En esa pelea Y me llevo una kill O sea El trinda es así Así es el champion O sea, tienes que flipearla O sea, tienes que jugar El monedazo al aire Güey Así es este pedo Así es el champion Así funciona Y sobres Va a usar clon creo Sí, va a usar clon Esto O sea, aquí le pego Porque meramente Me da little tempo Pegarle el clon Y pusheo más rápido Uy, ahí Quiero pushear esto en corto Para ver si puedo ir Siga a molestar Al junglo un rato Ok, listo Te doy full fury Si me encuentro Al nocturne De pura casualidad Aquí Me lo voy a fumar Katarina guardeó Güey, tenemos que Gankear Podemos gankear Mid ¿Por qué? ¿Y ese flash? ¿Quién subió a 6? Hermano, pero yo no tenía R Ah, ok Creyó que me iba a matar Tenía O sea, literal No había chance Estos vatos me los topé En una partida pasada Son unos subnormales De primera Este güey Y este güey Literal No sé Son horribles Creen que saben jugar Y son Apestan Y ahora me los voy a farmear Eso también Súmale, ¿no? No lo dije Porque me da igual Pero sí Me tocaron contra estos vatos Y bueno En mi equipo Y son Literalmente Dos idiotas Pero eso es aparte Ok No me voy a poder farmear Ese minion Así que Seguimos Este vato No sé qué hace La verdad Me lo Me lo podría fumar Si gasta su clon Ok Me curó un poquillo ¿Va voltear? Ok Creo que se muere ¿Por qué? ¿What? ¿What? ¿A poco? Me lo capea dos veces Y ya me pego una vez Ok Bueno, no entiendo Ah, gasto ulti Gasto ulti por mi ghost Está bien Decente La verdad Tradear Eso Me pone Feliz ¿Para vaquear? No, verdad Ni de pedo ¿Vaqueo? Ok Es imbécil Ok Sigo estampeando Sigo Produciendo Las pacas verdes El vato va a perder Un montón de Wey Ok Ahí Trolleé Puro Dominar Con el Trinda Compadre Te va a llevar Wey Incluso podría hacerlo Perder otra Wey ¿Sabes? De hecho Lo voy a hacer Perder otra Wey Bueno El vato No es tan idiota ¿Sabes? Si me deja vaquear Aquí Estaría super Pasado de lanza Ok Nocturne está A boda Así que Probablemente Si me deja vaquear Vaqueamos aquí Porque sabemos jugar Tengo un montón De oro Me voy a hacer Rompeavances De primero Item Luego rompecascos Porque soy muy bueno Y sé jugar Es básicamente La build clásica Del Del Trinda Wey ¿Dónde está este item? Esto Y esto Esto Y esto Y esto Y sobres Ah Necesito botas Necesito botas Ok Listo Sobres Un ping guard Un ping guard Suelo Comprarme esto Porque muchas veces Los wukong Se hacen esa jalada De que le pican a la S Y se quedan parados Y Digo Usé el clon No usé el clon Y así Entonces de una vez Cuando vea que el wukong Se queda parado Tiro el lente Y así Si está usando el clon Y sé Hacia donde se está moviendo Ok Doble kill de Katarina Tengo un 1 mid Que ya 23 y es No importa La verdad Katarina solo se está fedeando Para que yo llegue Y me lleve ese jugoso Shutdown Pero igual Como que Si el Nunu puede evitar morirse Estaría con madre Man Bueno Perdí ese canon Brother Estoy horrible Voy a De videos Lo pushear eso Ahora que lo pienso Ok Bueno Buen Buena ulti De mi compadre El wukong Puede ser Pinkguard Aquí Me firean Porque son muy buenos Wukong no tiene ulti El pedo es que Nocturne Si quiere puede Volver a gankearme top Porque Tiene ulti El probablemente Y pues Hell in sports Tengo que esperarme Un poquito En lo que se aleja De top Para poder Intentar pelearle A mi compadre Uy no Buen choteo La wave Detrás Con la Wukong Probablemente Está aquí Backeando Ok Esto lo hago Porque O sea Ya sé que uso el clon Pero lo hago Por lo que les digo ¿No? El little tempo Es ulti Para mi Verdad Si ok Me voy La shot hacia afuera Sobres compadre Eres muy bueno Talentoso Y audaz Eres el mejor jungla Que he visto en mi vida Gracias por gankearme Nos vemos en Disney Este dato No tiene ulti ¿Verdad? No Gracias Diego Si tú no me Si tú no pingueabas 35 veces Yo la verdad No mataba ahí Ok Tenemos Va a ser primera torre Esa Katarina Como que se está Volando mucho Al chile Tengo que ir a matarla Creo que puedo sacar Otra torre O no Lo chido de esta bill Es que Te vuelan la wave En corto Eso está muy bueno Este vato Va a proteger Porque No sé La neta No quiero pelear O sea Solo quiero vaquear Tengo mucho oro Yo tengo Rompeavances Voy a Tratar de Jugar con la wave De top Y luego Moverme a mid Para poder sacar el shot Donde Katarina Ahí no puedo No tengo oro Es useless Que yo vaya ahí Ah Tengo Yumi Ya gané Yumi se sube Encima mío Y mato a todos Y la Katarina Puede ir 37 a 0 Me la voy a fumar Voy a ver Si A ver En uno Que cargue una bola Peleale Ey aquí Ok La matas No mames We Viejo 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 Oh Era kill Para el viejo Oh Que malo es Ok No Por qué We What What Por qué agarro el reset Ay dios Que Man Man Por qué Por qué Ok ya vi Sabes cómo Cómo diferenciar a un vato Que es malo Lleva estas runas En la jungla Man Por qué agarro el reset We O sea Es como de que A ver Le ponen a este vato Dos opciones No Que me pingueras Man Que eres malísimo A mí Como O sea O sea Qué 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 quieres que te diga Que eres faker O qué Eres malo Y ya Imbécil O sea Que me pingueras Eres malo Sí O sea Es porque eres faker ¿No? Ok Wey Es como Le ponen dos opciones ¿No? Ok ¿Vives O mueres Si agarras el reset? ¿Qué prefieres? Es como Pues wey Agarro el cuerpo De Catherine Y me mato ¿No? Como bro XD Yo pensé que sí la mataba Wey Qué pedo Ok Probablemente este vato Está aquí O Ok Se fue Le voy a hacer la vida Imposible a la Kata Porque soy Porque sé jugar Ok Katarina Oye Ay Creo que ya se murió Katarina 100% Ahí voy Para allá Espero no se mate Contra el viego Mira 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 Tío 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 Man Quisiera Le shot down Yo la verdad Pero bueno Está bien Que se los quede el viego Que es malísimo Es que lo chistoso No me acuerdo Que jugué Juegué Vladimir Creo En el juego Con ellos Y pues yo Ustedes saben Que con cualquier cosa Que no sea Que no sea Tryndamere Soy horrible Y A ver Yumi conmigo Y ahora le saco El Tryndamere Y pues Pasan estas cosas Y podemos pelear aquí Man Ok Yumi conmigo Solo Yumi conmigo Y ya No Es lo Cúrame 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 Bueno Pues curas Cuando ya Estoy muerto My God Nocturne tiene Little Tempo Se lo va a farmear Fuck Bro Porque Yumi No se fue conmigo Insta Estos batos Son muy malos Está bien Me voy a hacer ese river Porque Voy a necesitar Mucho daño Porque básicamente Tengo un 1 mid 07 Y tengo Una felios 20 020 Y tengo Un jungla Que es horrible Y no sabe jugar Pero tengo una Yumi Yo creo que con Yumi Puedo ganar el juego Solo La verdad Eh Es que El Nocturne Si me molesta El Nocturne Definitivamente Es algo que Me causa problemas Creo que este Dato va a flashear ¿No? Ok Pues tipio ya Yo que sé Yumi Yumi Súbete En mi Y ya O sea Solo que Yumi Se suba conmigo Y yo gano el juego Solo De nada Yumi Yumi Conmigo Yumi Conmigo Yo puedo Lo voy a dar Si te subes Encima mío Otro Shotdown Para el viejo Que apesta Wey Por favor Deja de llevarte Las kills Deja De llevarte Las kills Brother O sea Necesito que ese vato Se sincere Consigo mismo Y diga Ey Al chile No valgo cabeza Te dejo las kills A ti Wey Que eres mi papá ¿No? Está bien A lo mejor En ese spot El vato O se llevaba La kill O se moría Uy Se va a hacer La build Uy Uy Que mal Bueno Está bien Yo sigo con mi jale La capitalina Se impresiona Porque mi ulti Tiene bien poquito Cooldown Pero pues Es porque Sé jugar Y soy el jefe Nocturne Probablemente este top O venga top Ok Listo Ey Ey Compadre Bueno Tengo una jume encima ¿No? Súmale eso Tengo ulti En 17 Ok Puedo Me voy a farmear esto Ok Están matando a todos En mid Supongo Me llevo esto Porque Está de grapa Ey Está su red Let's go Vamos a ver Si hay gente No me ven Me robó el red Ok Este vato Te picaste Compadre No Se me hace que no Se me hace que no XD papi A tu casa Malo La neta Yo sé que me iba a hacer Rompeavances Wey Rompecascos Pero ahorita Soy la esperanza De este equipo Entonces Si me entiendes Ey Yumi Conmigo O sea No No las mamás Corto Vamos a hacer PD Y luego me va a hacer Mabori Fíjate que me gusta Me gusta Esto con la yumi Porque nada Se me escapan Eso si Este vato Si me aguanta Porque Estamos mismo Level Si le sacara Level yo Sería más fácil Matarlo Tengo ultim 20 La juego lento La verdad Tengo ultim 8 Puedo matarlos A todos aquí O nevermind No yumi ¿Por qué te bajas? Yumi Aaaaaah Let's go Man Tienda Man Let's go Let's go Eres muy malo Man Eres muy malo Man Porque yo traigo Tienda Y sé jugar al juego Let's go No les digo Wey Los bastos Están picados Wey Están picados Pero aquí Wey Yo soy Yo soy el 10 Wey Yo traigo este champion Tú no me ganas Wey Fucking go A casa Vete XD ¿Qué dijiste? Ok Yumi ahí se bajó Por alguna razón Del universo Que no entiendo Solo Ven conmigo ya 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 La yumi ya sabe Qué pedo Wey Te digo Yumi con trinda Pum O sea Uy Vato Están en plata Wey Oro Platino Tal vez O sea Wey Haz duro Con tu compa Wey Con tu compa El que le gusta Chuparte la cabeza La cabecita Cabrón Y le dices Wey Pígate Yumi Voy trinda Sobres Y ya que vea Que Porque se baja Porque se baja Men Porque se baja No te bajes Wey Si te da Tu jales Picarle a la encima Amigo Sobres Aquí El Wukong Se va a matar Creo No sé No estoy seguro Ay Creo que no me matan Creo que no me matan Creo que no me matan Compadre Pum 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 Tengo una Yumi encima Chica De tu madre Me hago un Bizarrap Ven corto Sobres Me hago un Bizarrap Me hago un Bizarrap Me hago un Bizarrap Me hago un Bizarrap Un Bizarrap Un Pentakill Tengo tu madre Soy muy bueno Con el Trindam Let's go Sabres Me roban Ese Fantasma CB No mames Que pedo Gracias En corto Yo juego Trindam Soy muy bueno Gracias Adiós Oye Esta build Si raja Un chingo ¿No? El Wukong Al chile Chupa Cabeza No tiremos Mid Al chile Tirar Y no sirve De nada Es un minuto Muy temprano De la partida Si les tiramos Mid Ellos solo Van a farmear Gratis En corto Este wey Tiene Sonias Yumi Conmigo Yumi Conmigo Yumi Conmigo Y todo Estará Bien Sobresal En corto Yumi Conmigo Yumi Conmigo Yumi Conmigo Es que Yumi Como que Vea la Felius Así Todo 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 Feo Así Todo Todo Muertillo Wey Y como que Se sube Encima Así Como Ay Pobrecito Me Felius A la Chingada Tu Felius Estos No se Pueden Hacer Barro Que no Se maten Ok La Felius Es tremendo Imbécil Será Que ellos Me pueden Dear Porque Si Ellos Deciden Ir Mid Van A tirarme Todo Mid Si Mero Voy para Allá Voy para Allá Voy para Allá En corto Sobres 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 El que Sigue Sobres El que Sigue Sobres El que Sigue Chupo Cabezona Chupo Cabezona Si 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 Juego Trindamer Soy Muy Bueno Le pico A la E Sobres En corto Este Vato También Se Muere En corto En corto En corto En corto Mato A ese Mato El otro Mato Disparo Potrinamer Soy Muy Bueno Jajaja X X Sobres Minunua 120 Mira De que Arriba 120 Pero No importa Porque Tengo Este Chape Que Está Roto En Corto Sobres A huevo Quiere Tirar Este Pinche In Este Cabrón Ya Está Bien Vamos Tirarlo Pues Puedes Estar Mamando El No Tiene Sonias Todavía Yo pensé Tenía Sonias Y dije Ok No ha tenido Sonias Al parecer Pero ya Pasaron Más de Dos Minutos Que Ahora Si Ya Tiene Sonias Interesante Si No me Deja Esta red Al chile No sé Quién Se Creo Me lo Tiene Que Dejar Voy Voy a Cambiar Aquí Porque Alguien Va Venir A Guardear Esto 100% ¿Me Entiendes? Mira Mira Dónde Está Serafín 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 Va a pasar Por aquí 100% En serio No hay chance Que no venga No sé No sé Por qué Este vato Ok Ya entiendo Por qué No pasó Por aquí Este vato Está Me la Tucho No entiendo Por qué Ahora Sí ¿Cuánto Falta Para Drake? Ok No es Su soul Entonces Podemos Hacerlo Yumi Conmigo Yumi Súbete Encima De mí Para poder Pegar Más Bro Nice Baqueamos Y vamos Aquí No ¿Sabes qué? Voy directo Para allá Porque Probablemente Ellos No 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 Esperen ¿Sabes? Tengo Ulti Tengo Ghost Tengo Mucho Oro Pero Igual Sigo Haciendo Mucho Daño No Te Bajes Cabrón ¿Por qué Se baja Men ¿Por qué Se baja? Tienes Sonias No No Ah Quise Quise No Quise Ultiar Soy Un imbécil No Te No Te Bajes Me Me Tiltea Que Se Baje Trollé Ahí Durísimo Sí Ya Sé No Me Tengo Aquí Navori Y Corto Bueno Es muy parecida A la build Normal de Trinda Solo que Es que Esta Yo creo Que Embona Bien Con lo Que Navori A ver Voy a Si pongo Aquí Suena mucho Ruido Y la verdad Me da Igual Esa Fight No Importa Cómo Salga Y Estoy Demasiado Mamado Ya Puedo Hacer 1 V5 Bueno En realidad 1 2 V5 Porque Ocupo La Juve Encima Este Es 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 Para que vean Este si Me gusta Un poquito Más Por el Tema De que Cambia El Cómo Funciona Trinda No Es Puro Básico Ya Que Tienes Muy Poco CD Por La Es River Este Esta Madre La CD CD Y Esta Esta Cosa La CD Entonces Es Más Como Daño Ok Voy Para allá En Corto Sobre Ahí Voy Ghost Ahí Voy Con Yumi Mato A Tu Madre Puro Puro Para delante A ver 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 Pum 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 ¿Qué onda Con tu tío? Ay Agarré agro Por error Ay Wey What? ¿De dónde Aguantó tanto? Bueno Está bien Quería testear Ok Chido Wey Oh my god Qué gusto se siente jugar Trynda con Rayum encima O sea Este juego no se ganaba jamás En la vida O sea Creo que estas kills De la botlane O sea Estas muertes Las hice yo O sea Literal Top Iba como que Ganando yo Por un poco La verdad No mucho Este vato Creo que hubo un momento Onde iba como 6-0 La Katerina iba como 20-0 No sé O sea Literal Mató 16 veces a mi Nuno Mid La botlane Igual Iba bien O sea No había fedeado Y luego Llegó un momento Donde Yumi se subió encima mío Y mató Matamos a todos O sea No tiene sentido Luego Romié Dos veces a Mid Y las dos veces El shutdown se lo llevó Este vato Entonces Como que Solo eran Momentos malos Para mí ¿Sabes? Ey Ey No 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 Yumi Escoge O sea Huevo O sea Que Viego ¿Quieres que se suba con Viego? No mames Viego Agarra el rollo Yo soy el 10 aquí Este vato Y como Ey Yumi Conmigo No mames Cabrón Respeta Los rangos Respeta Lo respeta Man Ey ¿Qué onda con tu tío? Ay Ya se fueron chaiseados Estos vatos We Ay A ver Ay Perdón Compadre Ay Ay Juez Catarina Y estás fedeado Pues te paso Un chero Arrolladora Cabrón Me hago un bizarrap Y te mato todo No sé Qué hace este vato Así como que tratando De humillar a todos Wey Cuando yo soy el 10 O sea Por favor Man Respeta Respeta Los rangos Watch it Watch it Pum 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 Cúrame Pum pum Así 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 nos manejamos Este pedo Wey Así Así es esta onda Wey Pum 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 Y yo te disparo Y sabes como es Yumi Cúrame machín Cúrame machín Cúrame machín Pum 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 Hey Te dejo que te vayas a ese kill Porque sabes jugar Hey Katarina Estás full picada Verdad Y No sabes jugar Gente Espero les haya gustado este video Si les gustó Ya saben Dejen su like Comenten Suscríbanse Aquí abajito Lo que quieran verme jugar En próximos videos Yo fui Melek Y nos vemos hasta el próximo video Adiós